Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. Por su parte, el Edil Colorado, Francisco Bandera, consideró la asistencia de Pablo Carama a la Junta Departamental el pasado jueves. Bandera dijo que el intendente se hizo el enojado y se fue. Lo que hubo fue un monólogo del secretario Faldero, y luego el intendente que se alimentó a no decir nada, a dar buenas noches a la Junta y a retirarse haciéndose el enojado cuando hicimos una exposición y le hicimos más de 50 preguntas referentes a todos los llamados a sala, que eran 14, y que se limitó a decir que las respuestas estaban en el sobre, en el sobre cerrado, que iban a ser distribuidos después. Pero cuando se produce el llamado a sala, es justamente para que los ediles, toda la Junta, puedan indagar por qué no se contestó el informe y ampliar sobre el tema. No es solamente para responder el informe que se espera que el intendente vaya a sala, porque además habían dos llamados a salas que no eran por informes, eran por temas, por ejemplo, lo que pasó en la Casa de Gobierno, y a dónde está la puerta corrediza de 40.000 pesos que colocaron allá, o por qué se gastaron 31.000 pesos en flores. Esas cosas quedaron sin responderse porque el intendente se hizo al enojado, al ofendido, cuando hablábamos de la figura de la posible, de la presunción, de conjunción de intereses, en donde uno de los que integra la comisión de adjudicaciones es hermano de un socio de la empresa que recibe, del dueño de la empresa que recibe en la adjudicación, obras, unas cuantas obras en 16 oportunidades, y las palabras fueron textuales. Esto, en cualquier parte del mundo, se llama corrupción. Ante eso, el intendente se vio muy ofuscado, muy molesto, dijo que no me iba a permitir, se interrumpió el presidente de la Junta, le dijo, bueno, usted tiene la facultad de retirarse, si no se siente cómodo. El intendente le dio la mano y se retira con todo su séquito, con todos sus directores, y se van. Y bueno, los colegas ediles del Partido Nacional también se levantaron y se finaliza la sesión por falta de quórum. El intendente estaba molesto porque justamente en el mes de septiembre de este año le adjudicó otra obra directa sin llamar a licitación a la empresa de Jiménez por más de 3 millones de pesos, lo que debería haber sido por un llamado a licitación, y que fue advertido por el contador Priano que no se podía hacer como ellos lo pretendían hacer, que era por la ampliación de una licitación del año 2016, que ya lleva más de dos años de antigüedad. Entonces, el intendente creo que tenía eso en la cabeza todavía, hay un montón de cosas que no están transparentes, pero que no le conviene ni responder ni decir la verdad. Entre las 50 preguntas que se le hizo y lo que se podía hablar de ese sistema de adjudicación, adjudicación entre comillas, de licitaciones, hay mucho para explicar, y si la palabra corrupción le ofende, me parece que tendría que ser mucho más coherente él, en actuar de forma limpia y transparente, y evitar de que le diera pie a que nosotros sospecháramos de que exista corrupción en la Intendencia Departamental de Artigas. Gracias.